Centolla de marisquito, súper fresca, recién traída de Galicia. ¿Y cómo vamos a prepararla? Lo primero que vamos a hacer va a ser pesar al animal. Y pesa, pues prácticamente, un kilo. Echamos 3 litros de agua fría. Si el animal estuviera ya muerto, tendríamos el agua ya hirviendo. Y vamos a echar 40 gramos de sal marina por cada litro, en nuestro caso 120 gramos. Entonces, colocamos a nuestro animal en el interior y ponemos el fuego. Desde que empiece a hervir estará 10 minutos, un minuto por cada 100 gramos que pese el centollo o la centolla. Ya tenemos la centolla cocida, lo sacamos de la olla y lo enfriamos con agua y hielo. Y os vamos a enseñar a prepararlo, limpiarlo. Empezamos sujetando con la mano izquierda la parte superior del centollo. Apoyamos el caparazón sobre una superficie rígida y con las patas hacia arriba retiramos la lengüeta de la superficie. Primero vamos a arrancar las patas una a una. Con un pequeño giro veréis que se desprenden fácilmente. Y lo vamos colocando sobre la fuente donde lo vamos a presentar. Os dejamos aquí arriba los trucos para presentar un buey de mar. Golpeamos las patas con la ayuda de un mazo, martillo o con el mango del cuchillo para que sea más fácil de comer la carne del interior. Quitamos también los ojos que tienen un sabor más amargo. Ahora quitamos la parte del caparazón y lo reservamos para luego presentarlo. Fijaos cómo está llena de huevas. Son esas bolitas naranjas que se pueden comer. Aquí tenemos el interior del cuerpo. Y veréis unos cuernos grisáceos adheridos a los lados. Estas son las branquias. Las desechamos ya que contienen arena y esta parte no se come. Y ahora tenemos el cuerpo recubierto de una corteza blanquecina que está rellena de carne. Para retirar esta carne partimos las celdillas que son blancas, duras, son la prolongación de las patas. Cortamos el cuerpo a la mitad y a su vez a la mitad para que sea más fácil degustar. Otra opción es retirar toda la carne y ponerla en el caparazón junto con el caldo. Para limpiar el caparazón tenéis que presionar la parte del cerebro y con un clic tendréis el caparazón despejado para poner dentro la carne con cuidado de no derramar el caldo. O podéis presentarlo en una fuente. El caparazón, las patas y celdillas de carne de centolla. Y es un verdadero espectáculo. Y ya tendríamos todo listo para sentarnos a la mesa y disfrutar de este manjar. Esperamos que este vídeo os haya servido. Déjanos dedito para arriba, suscríbete, enciende la campanita y nos vemos en la próxima receta.